Este va a ir por acá. Este va a ir por acá, por arriba. Este. Este va a ir. Ah, que ponlo acá, ¿cómo no me vas a ayudar? Ok. Antes que pasen más, tiempo contigo. Estos. Estos Mars. ¿O no? ¿Estos Mars o qué? Mars. Sí, es de aquí. No. ¿No? Antes que pasen más... Mira, otra de la moon, mira. Aquí está otra de la moon. Quiero contigo, amor. Otra de la moon. Espérame. Ay, mejor. No. Es aquí. Aquí no tienen Jupiter. Aquí está Jupiter. A ver, ¿cuál es? Jupiter. ¿Sí? building a la moon. No. Hay que ver. ¿Vale que se puede hacer? No. ¿Vale que se puede hacer? Tienes que decir que eres el amor de mi vida Este es otro color Este es de acá? No Este es de ahí Lo que traigo, no venes, no venes Lo otro pata, no venes Espérame El ice stones Venus Venus ¿No te vas, Venus? Ahí está No No, no sé Sí No, no sé No, no sé No, no sé Tienes que pase más tiempo contigo, amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Aquí, amor de mi vida No No, pero tú hazlo Pues si Ponte a hacerlo tu Pues si como voy a hacer con tener una mano Que liarse con la otra Osea para nada Para nada No soy de para nada Tu hazlo Acai la letra Acai la letra